Muy buenas tardes, ya estamos aquí, un jueves más, una semana más, que se nos presenta y que con unas perspectivas maravillosas porque nos llega Semana Santa y todo el mundo ya está pensando un poco en esas vacaciones, en esos días, no se sabe si se van, si no se van, pero la gente es organizada y hace como, a lo mejor, el otro día me encontré una amiga y me decía que hacía dos meses que ya tenía el viaje preparado y yo no sé ni lo que voy a hacer mañana. Alina Santa María, cada día más guapa, verde esperanza, de todo, amarillo, está súper guapa. Tú ya tienes preparado. Estupendo, espectacular tu outfit de hoy, el cuero te queda espectacular. Bueno, bueno, escúchame, ya tienes tu viajecito preparado, tu historia. Ya tengo todo organizado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no me habías dicho nada. Voy a un sitio del Caribe maravilloso, pero no te lo voy a decir porque te voy a mandar luego fotos. No, lo que pasa es que luego vienen los periodistas, la persiguen y ella es muy íntima y ahí acaba la historia. Bueno, señores, nosotros estamos encantados de estar con todos ustedes, pero ya sabemos que hay muchas personas que se están incorporando al programa porque les encanta y cada vez tenemos más visualizaciones en YouTube y eso se agradece. Pero para aquellas personas que se están incorporando en estos momentos, pues pueden pinchar arroba multicanal R o también estamos en nuestro canal de YouTube o en iVoox o en Spotify o yo creo que en todas las plataformas del mundo. O sea que nos pueden escuchar y nos pueden ver perfectísimamente. Hoy tenemos un programa muy distinto y muy divertido y muy entretenido, que es lo que trata. Pero hay un momento en este programa, ¿verdad, Lina?, que son esos cinco minutos que nos encantan. De calma, de gloria, yo no sé cómo llamarle ya. Sí, no, no, de calma totalmente porque ustedes ya saben que es un fiel a nuestro programa Oscar Modrego y que sea la hora que sea, él siempre está aquí al pie del cañón. Y nos interesa hablar con él en estos momentos porque hay muchas cosas en la vida que nos van pasando y que a veces no sabemos cómo solucionarlo. Él nos da ese toque, esa manera positiva de poder ver las cosas y nos aporta cada semana aquellas dudas que tenemos. Porque, oye, Lina, nos pasan cosas en la vida que realmente a veces creemos que hacemos bien las cosas, pero luego hablas con otras personas y dices, oye, lo podías haber hecho así, lo podías haber hecho asá, ¿no? Hay mucha gente que te alecciona, pero hay que saber bien con alguien, ¿no? Es profesional. Profesional que te pueda ayudar en muchos momentos de tu vida. Oscar Modrego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el día? Muy bien. Estupendo. Y nosotros encantadas de que estés aquí una semana más porque tenemos una pequeña duda. Hoy no has escrito y aprovecho ya directamente. Bueno, espero que estés bien, ¿no? Sí, todo perfecto, todo perfecto. Muy bien. Hombre, soy coach. Bueno, va tarde y las cosas. No, pero bueno, ya no. Él dice, se recicla en un segundo y medio. Bueno, vale, ya lo sé, pero que te quiero. Te cambia el chip. Esto es como la estética. Dice, ¿cómo estás? Yo, pues llena de Botox, pero estoy bien, ¿no? Pues esto viene a ser un poco lo mismo. Bueno, es que estamos preocupados porque hoy, el otro día nos llamó, nos ha escrito una amiga que se llama Mari Carmen por algo que le está sucediendo y realmente no encuentra salida. Estoy convencida que desgraciadamente suele suceder en las familias. Nos comenta de que se acaba de divorciar, que tiene una hija de seis años y que debería ir al psicólogo porque todo esto lo está llevando bastante mal. Además, se ha quedado en paro, imagínate la desgracia, y no encuentra nada y no sabe realmente cómo afrontar esa situación. Nos da las gracias por el programa, sobre todo a ti, porque te escucha cada semana y nos ha comentado. Pregúntale a Óscar qué situación o qué solución podría tener, más que nada por ella y sobre todo por su hija. Vale. En primer lugar, desde luego que acude al psicólogo si considera oportuno para que la chiquilla, obviamente, encuentre la salida a esta situación o la aceptación a ese divorcio de los padres. Eso, sin que fueran dudas. Desde el punto de vista del coach, sin afrontar esta situación, vamos a ver, la aceptación es la clase. Entonces, tendemos siempre a idealizar la vida y siempre pensamos que tenemos que luchar para tener una vida mejor y rechazamos todo lo malo que nos está pasando. Con esa idealización de la vida tiene que ser así y todo me tiene que sonreír y tengo que tener un buen trabajo y un sueldo a final de mes y una pareja para toda la vida y una familia excelente. Claro. De esa manera, lo que hacemos es rechazar, odiar, repudiar todo lo otro que pasa. Y resulta que la vida también es eso, también forman parte de nuestra vida. Entonces, todo consiste en aceptarlo, en no rechazarlo, en decir, vale, todo esto que me está pasando a mí, me está pasando porque me toca que me pase. No lo rechazo porque forma parte de mi vida. Pero, ojo, eso no es un punto y final. Eso es un punto y seguido. Tengo que aceptar ese camino, no rechazarlo, abrazarlo. Sé que esto puede sonar un poco frívolo porque, evidentemente, cuando uno está en una situación difícil, pues es una situación difícil y esto le puede sonar un poco a fantasía. Pero esta situación también forma parte de ti, Mari Carmen. Y esta situación hay que afrontarla sin rechazarla y decir, vale, esto me toca a mí. Pues fantástico, es como cuando cae tormentas. Si cae tormentas, pues tendré que usar un paraguas. Y yo me llevo paraguas. Y cuando sale el sol, sale el sol. La predisposición a no rechazar esta situación lo que hace es aceptarla y poner esa mejor predisposición a decir, venga, ¿por dónde empiezo? Metas a muy corto plazo, ser muy cortoplacista, no dejar a pensar en un mes, en dos días. No, no, en el hoy, en la hora. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora para yo estar bien? ¿Para qué me está pasando esto? Esa tiene que ser la actitud. Y desde ahí, ponerse metas a muy, muy, muy corto plazo. Oscar, ¿y cómo le comentamos a una niña de seis años aproximadamente que ve que sus padres han sido felices y han compartido un montón de cosas y un montón de momentos? Y de golpe porrazo, pues bueno, pues la situación es tú en tu casa, yo en la mía, pero no solamente es eso, sino que yo, como niña de seis años, tengo una casa, una habitación nueva, tengo otra casa y tengo dos formas de vivir distintas. Hay personas y niñas que lo aceptan bastante bien y les da bastante igual, pero hay otros que lo llevan bastante mal porque no comprenden por qué los papás se tienen que separar, o sea, tenemos que estar siempre toda la vida juntos, ¿no? Hombre, es que eso también nos cuesta aceptar a los mayores. Date cuenta que has hecho una apuesta emocional de por vida con una pareja y es algo que nos cuesta asimilar también a los mayores. Nos pueden sorprender los pequeños, ¿eh? Cómo son capaces de amoldarse. Tienen una resiliencia muchísimo superior a la que tenemos los adultos, que ya estamos como encorsetados, ¿no? Tenemos a esas agujetas emocionales que nos cuesta adaptarnos. Los pequeños son amor puro y son inocencia. Ahora, me comentas, ¿qué es lo que podemos hacer? Evidentemente acudir a un psicólogo, a un profesional que trate estos temas, pero desde el punto de vista diario, ¿qué es lo que puedo hacer? El amor es la respuesta. El amor, sin lugar a dudas, es la respuesta. El amor, ojo, sin intoxicarlo con nuestros miedos y, permítame, sin nuestras mierdas mentales. Nuestros miedos y nuestras mierdas mentales intoxican mucho ese amor puro que tenemos hacia nuestros hijos. Entonces, si evitamos meter nuestro mapa, nuestros miedos en esa relación con el hijo, evidentemente va a ser todo mucho más natural y los niños lo van a aceptar de una manera mucho más saludable. Lo que pase, no lo sabemos. Eso solo la vida lo sabe. Pero a partir de ahí, con esa herramienta del amor puro, sin intoxicarlo con los miedos, ahí tú has hecho lo correcto, lo que tienes que hacer. Afrontar esta situación desde la realidad más absoluta y con todo el cariño del mundo. Sí, hay que decirle a Mari Carmen que es verdad. Yo le pedí consejos a Óscar Modrego cuando se separó mi hija y mi nieta. Hubo mucho lío. Y bueno, el amor fundamental. Y tu nieta, bien, ¿no? Nada. Mi nieta, todo era bonito, todo era precioso, esto es lo que hay. Bueno, pero es lo que dice Óscar. Es decir, el conjunto de padres. Si a los niños los tratas con amor, ellos saben luego al final dónde tienen que ir y cómo tienen que gestionar sus cosas. Son muy esponjas a la hora de recibir lo malo, pero también el cariño es fundamental. Mi nieta, genial. Además, el papá no era muy buen papá y le decíamos, tu papá es maravilloso, esto no es nada. Mira, tienes dos casas, ahora vas, ahora vienes, tienes doble de regalo. Y lo ha cogido, ahora ya tiene 10 años y fenomenal. Pero bueno, el positivismo por una parte de la familia es muy importante porque hay mucho, que es lo que dice Óscar, que meten porquería. Y hay madres que se quedan súper trastornados y le transmiten al niño con eso. Pero con amor todo se arregla, que sí, querido compañero. Sí, es que precisamente, fíjate, al final todo se resume. Yo soy siempre muy minimalista en esto y al final siempre trato de sintetizarlo todo, pero en todos los campos. Fíjate, ahora mismo, en cualquier circunstancia que estás pasando, te va a salir esa vocecita interna de tus miedos, el ego, este que te manipula, te boicotea para hacer las cosas, desde el miedo, desde el personaje, o la otra voz, la otra voz desde el amor. Es decir, a ver, ¿escucho más la voz del amor desde lo que yo puedo ser y desde lo que yo soy, o escucha la voz de mis miedos? Pregúntate en tu día a día cómo actúas y al final te vas a dar cuenta que estás en manos de tus miedos. En cada acción que haces es de valientes, es de personas que realmente saben aceptar la vida, funcionar desde el amor, con lo que pase, con lo que tenga que pasar, pasará, pero sube el volumen de la voz del amor y baja el volumen de la voz del ego, de los miedos. Esa es la herramienta mejor para todas las circunstancias. Bueno, bueno, pues nada, ha sido magnífico hoy porque yo creo que Mari Carmen, que nos está escuchando en estos momentos, probablemente coge todo lo bueno, que es todo, y lo aplica porque eso es una enseñanza, en definitiva. Tenemos que aplicar lo que nos dices para luego decir si nos funciona o nos funciona. Si no lo hacemos, nunca lo sabremos. Yo creo que estará muy contenta, conjuntamente con muchas personas. Te tengo que decir, Óscar, que nos están escuchando, que nos preguntan por ti y que empezamos a recibir esas preguntitas que día a día se hacen y que saben que cada semana te tenemos aquí y nos ofreces esa información maravillosa. Muchísimas gracias, Óscar. ¿Cómo lo encontramos a nuestro Óscar? Óscarmodrego.com. Óscar Modrego, ¿no tenemos un e-mail? ¿Tenemos? Sí, muy fácil. Óscarmodrego, arroba, óscarmodrego.com. Ya ves que me guía mucho, ¿eh? Sí, has estado muchas horas, has estado muchas horas preguntando, ¿eh? Bueno, bueno, pues, no, es que o ponen los correos fáciles o te digo yo que yo prefiero un WhatsApp entonces, ¿eh? Se me tengo que complicar. Así que muy bien. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana y aportar tanta información y tan buena. Gracias. Os quiero, un beso. Os queremos, te queremos. Bueno, pues ahora sí que es cierto que yo no sé si te gusta Eurovisión o no te gusta. ¿Te gusta, Lina, Eurovisión? Bueno, me encantaba Eurovisión. ¿Te encantaba? Antes. Ahora ya no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, porque ahora se ha convertido en un fenómeno súper extraño. Sí, 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 sí. El Benidorm Fest, ¿qué te parece? O sea, como, como... Es que no quiero hablar mal de Televisión Española, no quiero hablar de muchas cosas. No, estamos hablando de programas. Ya. No hemos preguntado por Televisión Española. Pues me parece horror. Si preguntamos por Televisión Española, ya te mueres. Me parece horror. Pues yo te explico. Mira, el número de teléfono de quejas del sexismo en la publicidad de medios de comunicación se han registrado aproximadamente unas 168 denuncias, de las cuales 120, es decir, hemos calculado un 76%, corresponden al Benidorm Fest. Bueno. Imagínate el de este año, ¿eh? No me digas. Cuando ganó esa polémica canción, ¿verdad? De zorra de nebulosa. Es insoportable, perdónenme. Y tenemos aquí, pues, bueno, y lo peor... Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De repente... Pon la canción. Bueno, tenemos a Alejandro Abad, que es maravilloso amigo. Cada semana que hemos tenido la oportunidad de hablar con él, nos explica cosas también distintas. Y como productor musical y creador de Mi Música es tu voz, representante en España de Eurovisión de 1999, no dudó en absoluto en hacer alguna que otra referencia de Nebulosa. Y queremos preguntarle si realmente con su actitud y con su profesionalidad, ¿qué le parece? Sí que es verdad que hay muchas personas que se están quejando, básicamente, porque luego te dicen que como no eres alternativa a esta canción, pues tú no eres excesivamente alternativa, por lo cual no eres moderna y te tiene que gustar a la fuerza. Y a mí, señores, yo dicen que las presentadoras no tienen que opinar, pero yo opino, porque a mí me parece horrible la canción. Y estamos luchando totalmente para que no exista esa desigualdad y resulta que nos viene una cancioncita donde nos dice en la cara que eres una zorra y que como zorra estás avanzando en el tiempo. Vamos, que me muero. Vamos a ver si conectamos con Alejandro, que creo que está en estos momentos. Estábamos comentando para aquellas personas que se incorporan. Vamos, un compositor maravilloso. Productor musical, creador de Mi Música es tu voz, representante de España de Eurovisión de 1994 y que, como digo, no dudó en hacer alguna referencia de Nebulosa. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sé que te pillo ahí haciendo tus cositas fuera de Madrid, pero nada, son cinco minutos porque sé que... Sí, no, no, encantado, encantado. Sé que tú hiciste en un programa de televisión en el cual tú colaboras maravillosamente bien. Una referencia que, si me permites, la vamos a escuchar ahora. ...con la música y con España. ¿Os acordáis que en la primera gala vino Alejandro y que yo desde el cariño y la rigurosidad le dije que cantaba como un gato atropellado? Pues bien, yo le quiero ayudar y le voy a aconsejar que el próximo año se presente al Benidorm Fest. Porque creo que, según lo que yo escuché en la primera gala, ha cantado hasta mejor que alguno de los participantes que llegaron a la final. Incluso podríamos decir que la ganadora. Pero, cuidado, no estoy criticando, que nadie piense que estoy criticando. O sea, vamos a cruzar los dedos, vamos a cruzar los dedos para que nuestra ganadora llegue al certamen habiendo aprendido a afinar. Afinar, habiendo aprendido a afinar ese final. Alejandro, estuviste esclavado, perdona que te diga, ¿eh? Bueno, bueno, está claro que para gustos colores, ¿no? Pero estamos hablando de Eurovisión, un festival internacional de canciones, de emociones, de artistas, de talento, de impacto, en el que hay que ir a competir, a compartir una buena canción en su conjunto, cantada por una buena intérprete que sea el mejor vehículo de la canción, ¿no? Yo creo que los intérpretes de la canción Zorra son peluqueros, una profesión maravillosa y muy necesaria. Pero ellos no son cantantes. Claro, claro. No cuentan ni siquiera con una mínima trayectoria ni experiencia. De hecho, la intérprete no sabe cantar, ¿eh? Hay que decirlo. Creo que más bien nos toma de pelo. Sí, sí, sí. Nunca mejor dicho. Entonces yo me pregunto, ¿qué falta de respeto es esta para todos los jóvenes que se esfuerzan por ser verdaderos artistas? Exacto. ¿Qué falta de respeto es esta por los cantantes que llevan años estudiando y practicando sus técnicas vocales? ¿Por los cantantes que llevan soñando con ir a Eurovisión o tener una oportunidad, no? Claro. A mi entender, perdona que continúe, ¿no? Sí, sí, sí. A mi entender, la canción fue elegida exclusivamente para crear polémica, prescindiendo de cualquier calidad artística y competitiva. Es más, me debería sospechar que fue creada y producida por encargo. Puejate. Despreciando muchas otras propuestas. Sí. Despreciando muchas otras propuestas motivadoras, inspiradoras. ¿Y quién crees que pudo llegar a ese extremo? ¿Perdón? ¿Quién crees que pudo llegar al extremo de decir, vamos a hacer una canción para hacer polémica? Televisión española, ¿no? Televisión española, o sea, ¿para qué? ¿Para llamar la atención? Porque solamente ha hecho eso. Es decir, ya sabemos la vida que va a llevar la canción. Bueno, a mí me consta que, a ver, siguiendo tal vez una situación, Televisión me consta que se está haciendo campaña en América Latina con la canción, donde Zorra no tiene el mismo significado que en España. Claro. También buscando el voto favorable de la comunidad latina, porque se ha abierto el año pasado a que voten el resto del mundo, ¿no? Y después, claro, estamos haciendo esta campaña y después nos quejamos de que Eurovisión se rige por conductas políticas. Claro. O sea, es que no me cuadra, ¿no? Pero, Alejandro, ¿tú crees que los europeos entienden la letra de Zorra? O sea, como esa mujer que decía, no, Zorra es la mujer heroína del Zorro. Perdona, me entiendes que el otro día lo oí en una frase, sí, y dice, oye, pero no te pongas así, porque en el fondo, Zorra es la mujer del Zorro. Y yo digo, ya, vale, bien, ya te llamaremos. Sí, sí, claro. Bueno, a ver, el mensaje de Zorra no interesa a Europa. En Europa hace muchos años y en muchos países ya vienen de vuelta de todo esto, y a estas alturas, y en un festival de expresiones artísticas, incluso esto nos puede jugar en contra. Yo creo que el empoderamiento de la mujer no se construye a base de especulaciones, se construye con realidad y respeto a la mayoría de hombres y mujeres, no engañando. Yo me he tomado el tiempo para averiguar si las mujeres se sentían identificadas con el mensaje de la canción Zorra, y al menos en mi entorno nadie se siente identificada ni amparada con esta canción. Simplemente no creen que este mensaje hable de la mujer. Claro. Alejandro. Realmente esconde otras motivaciones, ¿no? Por supuesto. Sí, yo te quería decir, ¿no será que la canción la han realizado para la audiencia que tienen realmente? Es una audiencia muy gay, ¿no? Bueno, sí. No sé si está malo decirlo, pero vamos. Bueno, puede ser. El festival de Eurovisión antes era como más generalista, otro público, y ahora está un poco... Los eurofans eran muy, 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 muy de club. Entonces yo creo que... Bueno, sí, eso es una realidad, eso es una realidad, no hay que esconderlo ni sentir ningún tipo de reparo en decirlo. Pero está el festival de Eurovisión, está orientado hacia el colectivo LGTBI, está... Bueno, pues es una forma, es un punto de encuentro y me parece muy bien y es muy respetable esto. Y que la canción esté creada para eso, pues me parece que por ahí van los tiros. Claro. No creo que está creada para la mujer ni el empoderamiento ni todo esto que han vendido. Está muy bien ese estudio de campo que hiciste a nivel de familiar o a nivel de amistades tuyos respecto a las señoras, porque yo también lo comparto, porque yo siempre pienso a qué mujer le gusta que le digan zorra. Es que ya te lo dicen cuando conduces, ¿me entiendes? Y ya bastante trabajo tenemos. Pero yo te quería preguntar algo distinto. ¿Qué te parece que Pedro Sánchez, y aquí sí que me gustaría que te mojaras un poquito, dijera que la canción le encanta, que la siente como alternativa, cercana? En fin, yo no tengo palabras para poder definir esta frase de Pedro Sánchez, pero estoy convencida de que tú sí. Bueno, a mí sí, a nuestro presidente, a Pedro Sánchez, le gusta la canción, es una cuestión de gusto. O sea, a él le gusta, pues muy bien. Lo que no me parece bien es que nos falte el respeto a los que no nos gustan. Eso. Eso no me parece bien. O sea, nos ha faltado el respeto llamándonos que somos directamente de un extremo político, que podemos ser o no, me explico, pero no tiene por qué tachar de eso. Y ni menos decir que nos gustaría ir con la canción de Caro al Sol a Eurovisión. Eso es una enorme falta de respeto a todo el resto de la sociedad que no pensamos como él. Claro que sí. Y en este caso, ya puestos a hablar, que las feministas tipo Irene Montero y su club, ahí tampoco han respirado. O sea, lo encuentran absolutamente normal. ¿Verdad? Pues no lo sé. Es que claro, aquí ya entran temas políticos, temas que no... O sea, yo conozco mucha gente que de cara a la opinión pública dice una cosa y después en su casa hace otra. Sí. Entonces, yo qué sé, yo siento la hipocresía y el tema de esto que no tiene nada que ver con la música. No, bueno, porque estamos luchando y están ellas luchando, haciendo 50.000 manifestaciones y segregando a la población esa actitud de decir, hay que salir a la calle, tenemos que ser iguales y tal. Y luego viene una canción y te dice, zorra en la cara. Y no dicen nada, se han quedado mudas con este tema. Yo lo único que sé es que en el 2017 se hizo una encuesta a nivel mundial de la satisfacción de la mujer en el mundo y España estábamos en el lugar 5 del país donde mejor es nacer mujer. Por la razón que sea, éramos el 5. En el 2023 se ha vuelto a hacer y éramos el 27. O sea que no sé qué han hecho esos ministerios, no sé qué han hecho esas... Exacto. Pues lo has definido muy bien. Pues no lo sé qué ha hecho, pero nos ha llevado a peor. Claro, sí, 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 sí. Bueno, pues Alejandro, nos encanta que estés aquí. ¿Qué proyectos tienes? Pues yo estoy siempre con muchos proyectos. Tengo proyectos televisivos, proyectos de producciones de canciones, proyectos de producciones de actividades, de building que las hago con las empresas, pues la verdad es que estoy muy agitado. Y estás en televisión también en el programa, ¿no?, de colaborador. Estoy de colaborador, de jurado en un programa que se llama Tuvera. Sí, eso. Y que es un programa maravilloso porque... Y das caña allí, que yo te he visto, ¿eh? Sí, pues doy caña, claro. A mí me darías miedo si cantara, te lo digo de verdad, ¿eh? No, yo hablo simplemente, yo digo, mira, voy a hablar como si fueran mis hijos. Y como a mis hijos les doy caña, o sea, a unos concursantes. No, les doy caña, pero aprenden, ¿no? Pero aprenden. Sí, no, no. Es que dar caña sana, ¿eh? Sí. No estoy diciéndoles que son unas personas que nunca más van a hacer nada en la vida. No, no, no. Al contrario, les estoy diciendo, mejora esto porque por aquí va mal. Si eso no se puede decir, pues que vamos mal. Claro. No, por supuesto. Entonces yo estoy diciendo, oye, cuidado con esto, cuidado con esta actitud, cuidado con esta forma de cantar, cuidado porque no vas bien y esto te puede jugar en contra. Claro. Ah, pues me están faltando respeto. No, no estoy faltando respeto. Te estoy diciendo la verdad. Claro, es que a veces la verdad no gusta. Y me gustaría que te mojaras en la última pregunta y ya despedimos. A ver. ¿Tú crees que quedaremos en algún lugar en Eurovisión o estaremos bajo cero? Bueno, a ver, según las encuestas que yo estoy leyendo europeas, las más importantes, empezamos en el lugar 17 y ya vamos por el lugar 28 de 30 y pico, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que la canción no gusta. Claro. Y es una evidencia. Y si les decimos que la canción está dedicada a zorras y si además les decimos que está dedicada a las zorras en términos feministas y tal, esto nos va a jugar en contra en Eurovisión. Claro. ¿Por qué no va de eso esto? En Europa hay otros mensajes que da hoy en día. Hay mensajes de paz, de concordia, de unidad, no de enfrentamiento, ¿eh? Por lo que opino que no vamos bien por ahí. Ya. En mi opinión estamos atravesando unos tiempos en los que interesa mucho mantenernos irritados, cabreados e infelices. Sí. Y ahí lo dejo. No, no, no. Y ahí lo dejo. Tienes toda la razón porque es así como estamos, ¿eh? O sea, que hablas con cualquiera. Claro. Estamos en Europa con guerras, con tal. Lo que hay que hablar, la música es... La música une, transforma y trasciende y lo que hay que hablar es de paz y unión. Y no de enfrentamiento. Claro. No de enfrentar a hombres con mujeres ni a países con países. Hay que unir. La música sirve para eso. Bueno, para eso estás tú. Para unir, ¿verdad? Y la próxima tenemos esperanza de que te llamen y digan, oye, que Alejandro, por favor, nos paga una canción maravillosa para que podamos estar con dignidad en Eurovisión y no quedar bajo cero. Porque si no hay... Yo no creo ni con marcador. Mira qué te digo. Pero bueno, vamos a tener... Está complicada la cosa, pero bueno, vamos a ver. Vamos a cortar los dedos a ver si Nebulosa aprende a cantar de aquí a mayo. Eso. Bueno, igual te llama, igual te llama, Alejandro, que la puedes... Claro, y si te llamara para hacer unas clases, ¿qué harías? Pues lo haría, un buen músico, ¿no? Que haría sustituirla directamente. Ay, 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 ay. Ese es Alejandro, Abad. Yo preferiría llevar a Lidia Lozano que a Nebulosa. ¡Ay, no me digas! Ay, por favor, me encanta. Bueno, por lo menos tiene más gracia, sí. Porque al menos nos reiríamos. Bueno, yo tengo que decir también, hay que decirlo todo, que con Televisión Española yo he participado en diferentes eventos y nos ha ido muy bien. Gané la OT y aquel... Sí, sí, sí. Americano dos veces lo ganamos. Sí. De Eurovisión, pues con David Tibera y la canción Dice que la quiero quedamos en sexto lugar, que fue maravilloso. Y hice y produje la canción de Mi Música es tu voz, que también fue con Televisión Española, que fue un exitazo. ¡Hombre, hombre! La canción más vendida en menos tiempo en España. Oye, la gente nueva, de la nueva generación, digamos, la gente jovencita, 18, 17 años, esta canción que cuando a lo mejor la cantabas decían, ¿pero de dónde ha salido? Se la saben de memoria y la tienen interiorizada. Increíble, ¿eh? Una canción histórica, histórica, ¿eh? Es una canción que ha trascendido, es un himno. Exacto. Es nuestro We Are The World. Exacto, exacto. Hay que decirlo así, o sea, que yo me siento muy feliz, muy orgulloso de haber estado involucrado en todos esos procesos, siempre con la música. Y la música, como dice esa canción, es para unir, no para separar. Por supuesto. No para separar. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Después de festival lo llamamos. Sí, te vamos a llamar cuando quede bajo cero. Yo te llamo porque nos tienes que analizar la situación gravísima que vamos a pasar esa noche. Vamos a ver, yo no deseo que quede mal, deseo que quede bien, pero la realidad creo que nos llevará por otros caminos. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa y, bueno, pues tu opinión ha sido muy importante para abrir un poquito esos ojos de esas personas que lo ven todo maravilloso y que hay un trasfondo importante que todavía no sabíamos. Muchísimas gracias, Alejandro. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta ahora. Cada semana tenéis una cita, Super Hello, donde la imaginación no tiene límites y la diversión es la melodía principal. Descubre el mundo del corazón desde otro punto de vista. Entrevistas fascinantes. Prepárate para una experiencia radiofónica única que estimulará tus sentidos. Cada jueves de 4 a 5 de la tarde en Multicanal Radio y en nuestro canal de YouTube con Alina Santamaría y Susana Gas. Super Hello, ¿te lo vas a perder? ¡Qué momentazo viene ahora, señores! Y me consta, y me consta mucho que esta sección de Alina Santamaría gusta, pero de verdad. Porque es una de las personas que mejor informada está, que mejor lo cuenta y que todo le parece maravilloso, aunque yo lo vea de otra manera. Mira, también os tengo que decir que mucha gente no la conozco. Para aquellas personas que se incorporan en estos momentos y quieren escuchar a Alina Santamaría, arroba Multicanal R y en todas las plataformas. E-box, YouTube, Spotify. No se pierdan a Alina Santamaría porque nos trae una cosita que a mí me interesa mucho. Nuestro canal, Super Hello. Y nuestro canal de YouTube, Super Hello. Y YouTube, que es súper importante. Que cada vez tenemos más seguidores, también es verdad, por supuesto. Claro, que te lo curras que te pelas. Bueno, estoy... Porque yo no te ayudo en nada. Bueno, ahí estamos. Tú ayudas porque ya se meten todos los sitios que yo no me meto y conoce a toda la gente. Y vas sacando información. Una exclusiva te tengo que dar luego, que no se me olvide. ¿Ah, sí? Que no se me olvide. Estoy constipada. Que te va a encantar. Me estoy constipada. ¿Ah, sí? Te va a encantar. Ay, ¿qué me dices? ¿Es alguien conocido? Sí. ¿Te va a encantar? No, no sé por qué, pero te va a encantar. Vale, vale. Pues venga, va. Empezamos, empezamos. Empezamos. ¿A quién tenemos? Empezamos. A ver, por favor. Vamos. Música Celestial. Música Celestial. No puede faltar nunca en este programa esta música. Nunca. Nunca. A Lina Santamaría le encantan, a los royals le encantan y cada semana nos cuenta un cuento de hadas que de verdad les digo que es increíble. ¿Pero qué le está pasando a la Casa Real Británica? ¿Qué pasa? Cada día un rollo si eran súper sinceros. Yo ya no sé qué creerme. Absolutamente nada. A ver. Bueno, hay miles de teorías y cada día sale una y sale una. ¿Sobre quién? Ah, la Kate Middleton. Voy a dejar tranquila a Camila. Hoy sí. Hoy la dejamos cazando. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En Ciudad Real. En Ciudad Real. Hola, hola. Ya dije el otro día que bueno, que la vi un poco más mona, mejor. Sí. Yo creo que te ha hecho caso. No te voy a hacer amiga de ella, pero vamos, le vi la cara menos pellejo, la vi mucho mejor, más estirada, entonces voy a dejar un poco tranquila. Sí, déjala vivir un poco, que ya hasta tu trabajo tiene. Te voy a contar lo de Kate. Bueno, ayer todos los medios de comunicación había aparecido en una granja ecológica que pertenece a ellos, porque es de los Windsor, con Guillermo, los dos juntitos. Sí, eso no lo entendía. Entonces, todas las televisiones, o sea, todos los periódicos, televisión y medio de comunicación, o sea, ella está encerrada, por lo visto, se está recuperando de su operación, y de repente la sacan caminando rapidísimo, más, caminaba mejor que Guillermo. Pero eso es verdad, esa fotografía, es que yo dudo, ¿eh? Es que ahora te cuento. Entonces, la polémica, ¿qué se ha creado? Una, que es mentira, que no es ella, que puede ser hasta la amante que supuestamente, porque todo es supuestamente, porque no quiero que nadie me denuncie aquí, ¿sabes? No, pero te digo, del amante de Guillermo y tal, bueno. ¿El Guillermo tiene un amante? Hombre, claro, no tiene un amante, no, pero perdona, supuestamente, dicen los medios de comunicación ingleses. ¿Tiene un amante? No, él estuvo con Rose, que era de toda la vida, y luego ya, claro, se casó con esta. ¿Qué pasa? O sea, que Rose, que era muy amiga tuya y mía en aquella época, se divorcia. Y entonces dicen que han vuelto a tener, se han vuelto a encontrar. A Guillermo y la Rose. Claro, entonces, esa es una hipótesis que hay ahí, ¿ok? Dos. Tenemos que hablar con la Rose. No, la Rose tenemos que llamarla por teléfono. ¿Por eso? No, con la que está cayendo, como que no. Porque tú fíjate que justamente ese día que supuestamente ellos salen, ellos dos, que son ellos, ¿vale? Salen ese mismo día, da un comunicado, Rose, sus abogados, diciendo que no tiene que ver absolutamente nada con el príncipe Guillermo. ¿Y a santo de qué? ¿Por qué sale ella? Eso. O sea, yo no me doy por aludida si me dicen que yo soy un amante de alguien, porque tengo que dar un comunicado. Bueno, porque a lo mejor la Rose, en el fondo, tiene otra pareja y ha querido... No, 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 Rose está divorciada. Es que no tengo relación con Rose hace mucho tiempo. Claro, Rose, acuérdate que se divorció Rose, madre mía. Bueno, que es monísima. Muy mona. Y también es de la realeza, bueno, prima de Tintín, ¿sabes cómo son dos ellos? Sí, todos son iguales. Pero súper estupenda. Entonces, toda la política es que las imágenes no son, que ella no es, que ella es más bajita, que si va con zapatillas, que si tal, que se cual. Entonces, la siguiente hipótesis que dicen o... Lo que comentan. O sea, una persona que la han operado, de lo que es de la tripa o de la parte... Sí, la parte somacal que me lo pasó muy mal. Que dicen que ha sido el cuello del útero. O sea, es que dicen tantas cosas que no, no puedes cogerte la bolsa y taca, 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 como fue con esa destreza caminando. Claro. Bueno, dicen. Y está muy delgada también. Bueno, pero la delgadez, no sé yo. Entonces, otra hipótesis. Madre mía, esta mujer. Que pienso yo, no. Que los medios, todo esto es como vamos a desviar el problema gordo que tiene la Casa Real inglesa porque supuestamente está súper enfermo el rey. O sea, para tapar al rey, montan que la Kate, entre comillas, sale con las bolsas de súper. Porque yo creo que Kate ha dicho, basta, estoy hasta las pelotas. ¿Ah, sí? Ella habrá dicho, se acabó, porque la institución inglesa que yo, perdona, perdona, o se varía el golpe. Porque piensa en camina en el fondo. Es que no estoy acostumbrada a estos micros. En Destrucción Radio teníamos los micros un poquito, ya te diré cómo. Bueno, entonces. Bueno, hablaremos con el jefe y a ver si nos cambia el micrón. Tienes que nos cambie el micrón este. Bueno, lo que te contaba. Sí, sí, sí. Ya se me ha ido la pinza. Claro, no, la segunda opción. Y yo creo que Kate está hasta las pelotas. Ya. Y todo eso. Y ha dicho, mira, se acabó, o sea, me he quedado en mi casa, descanso. O sea, que entonces no sería ella. He pensado, ¿por qué no se ha hecho una operación estética? ¿Quién, Kate? Ella. Porque tienen que decir que es una... Vamos, que es... Bueno, a ver, escúchame, hablamos con Concha Calleja, que está introducida... Bueno, pero Concha está muy metida y dijo que, bueno... Y dijo que, no, sobre todo en coma, como la inducción al coma, que eso fue lo más fuerte. Pero bueno, una persona que esté inducida al coma, que le haya hecho toda esa operación, ¿en un mes y medio vas a salir riapitada? No, lleva desde Navidad prácticamente, que no se la ve, ¿eh? O sea, son unos cuantos mesillos. Y luego, las fotos, las imágenes anteriores de hace, de la semana anterior, que sale con su madre en el coche, quinchada como una pelota. Claro. Esas también son falsas, las imágenes. Bueno, pues entonces me das la razón a mí. No te doy la razón, que no tiene nada la señora esta. Bueno, pero me estás dando la razón, porque tú el otro día me dijiste, no, 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 son las fotos de Kate. Y ahora me dices que... ¿Cuál foto de Kate? Bueno, las que sale con el Guillermo y las bolsas de... Claro, eso sí, yo creo que es ella. Que están especulando que no es ella. Y se ha desinflado tan pronto. Que es ella, claro. O sea, del coche que la viste, es como así... Otra historia. ¿Y si vino con Camila? ¿A dónde? ¿A Ciudad Real? ¿A Ciudad Real? Ah, pues ya está. ¿Y si vino aquí? Ya está. A ver. ¿Y a qué hacer? Esas semanas desaparecidas, no podía haber venido con Camila. ¿Y a qué hacer? ¿A cazar? No, no lo sé. ¿A descansar? ¿En Ciudad Real se descansa muy bien? O a ver otro médico, o hacer otra historia. ¿Otra estética? Entonces, hay tres cosas. Tres. El divorcio... El divorcio que tanto están diciendo... Conspiranoica. Conspiranoica. No, no, yo no soy nada conspiranoica, nada. No, tú tienes todo a base principal. Yo pienso que todo esto es un montaje para desviar una situación súper importante que está pasando en la Casa Real inglesa. Ya. Y luego también, políticamente igual no interesa. Bueno, tú acuérdate también que Concha nos explicó que tienen como un medio alternativo para dar las noticias que ellos consideran que tienen que darlas para despistar o no situaciones que consideran que son graves. Por tanto, cualquiera de las opciones que tú has podido dar supuestamente podrían ser bastante factibles en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es que siempre han comprado la prensa. Tenían que pasar por el aro, por todos los medios de comunicación últimamente. O sea, que Guillermo tenía con Rose... Y con todo, permíteme, hay dos medios de comunicación súper importantes que no han firmado nada, que han dicho, nos da igual que nos denuncies, nosotros vamos a dar nuestra opinión de ella. Y ese es el que está haciendo daño, porque ellos no pueden controlar a esos medios. Claro. Pero la imagen, qué casualidad, ellos van de compra, pum, pum, entran. Luego salen... Yo no he visto jamás en la vida a los Royals ir con bolsas prácticamente de un súper, ¿eh? Ni con guardaespaldas. Bueno, iban sin, ¿no? Sin guardaespaldas. Iban sin. Y este señor lo ve dentro de la tienda, sale, le hace el seguimiento del vídeo, porque no ha sido foto, ha sido un vídeo, ¿ok? Y de repente se lo vende a The Sun, y The Sun le paga una pasta y lo publican. Sí. Hello, The Sun está con la Casa Real. Ya. Entonces puede ser una estrategia de, mira, estamos ya muy cansados de todo esto, iros al centro comercial de al lado, que encima viven en el mismo barrio. Claro, eso lo podrías... Esto lo organizarías tú, perfectamente. Claro, yo lo puedo decir, vete al centro comercial, entra y sale. Claro, como iban vestidos muy normalitos, pues claro, nadie pensaba que eran ellos. Pero entonces entre ellos hay mal rollo, ¿no? Digamos. No, que no sabemos nada, que es que eso es lo que están diciendo todo el mundo. Ella sale con una sonrisa espectacular, él no, porque sale chup chup chup. Hombre, es que ir al super es muy desagradable. Ella sale como riapita, o sea, que me parece que va a bailar en... Sí, sí, sí. No, me cuadra absolutamente nada. También han dicho que, claro, la imagen atrás ven dos... Cosas de Navidad. Claro, de Navidad. Puede ser que esto lo haya grabado antes de pararse... Mira, yo te digo sinceramente... Que sea una grabación antes de todo esto, de pararse ella y de todo. Y lo que han cambiado es abajo el dígito del día y la hora. Pero escúchame, yo creo que se están pasando a nivel... Quiero decir, quien haya contratado ese nuevo periódico o los de toda la vida y han contratado nueva gente, la están haciendo una detrás de otra, pero de lo peor que pueden. Porque las fotografías familiares, que era el fotomontaje, que se veía claramente hasta una persona que a lo mejor no entiende, ya se veía que no era ella. Luego estas fotografías también. Claro, pero ¿quién piensa estas tonterías con una cosa tan seria? Es decir, ¿pero qué vamos a hacer? O sea, ¿dentro de nada la vamos a ver en una fiesta de disfraces? Pues seguro. ¿Pero qué es esto? Date cuenta que peligra la vida de Carlos de Inglaterra. Y luego, ¿quién va a reinar? ¿Ellos? Bueno. Entonces, es el momento de que diga... Pero a lo mejor ella no quiere saber nada más. O sigo... Pero a lo mejor ella ya no quiere saber nada más del Guillermo. Como diciendo, ahora tengo que aguantar todas estas cositas. Vale, y no puede ser supuestamente... Supuestamente... El karma... ¿El karma? De la actriz de la otra princesa. La de... Que es que no sé, yo me he perdido. Henry. Los que están en California. California. Ah, ¿quieres decir que le haya hecho alguna cosa fea? No será el karma, bueno, porque todo lo que hablaron ellos... ¿No te acuerdas todo lo que la gente te recordó? Sí, bueno, hizo una biografía y lo ponían muy heavy al hermano. Que vamos, que hablaban mal, que si el niño iba a ser mulato... Pero ¿y qué tiene que ver? Porque yo creo en el karma. Pero... A lo mejor ha dicho... Ha cogido a ella y ha dicho... Todo lo que me han hecho a mí, ahora te va a volver. Ella enferma, no sale, lo otro. Ah, ¿tú crees que está mala esa...? No, 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 no es mala, a mí me encanta. Pero te quiero decir, el karma siempre vuelve. Siéntate a esperar y verás a tu muerto pasar. Amén. Me encanta esa frase. Amén. Ya le hiciste un día, que a mí me da mucho miedo. Me encanta esa frase. Pero ya me está tocando la nariz de lo de Kate y ya no voy a hablar más de Kate. Creo que voy a enviarte como corresponsal allí... No le vamos a... A que estés en la puerta del supermercado, porque si han ido una vez, tienen que ir más. Hombre, claro. Entonces hay que ir a la puerta de ese supermercado... Pero no pueden decir nada, porque eso... ¡En Navidad! Pero ese supermercado... En Navidad, porque es que no te lo crees ni tú. O sea, unas bolas de Navidad, unas casetas navideñas, y ellos salen así, de manga corta, o con un jerseycito, en pleno invierno. Un fotomontaje de narices para limpiar no sé el qué, ni se sabe el qué. Pero oye, se están pasando un poco, ¿eh? Pero están ocultando algo y están desviando todo eso. Los de marketing van a ir a la calle. ¿Por qué vamos? Bueno. Porque lo están montando muy mal. Bueno, pasamos listo. No es nada creíble. Vale, cambiamos y nos vamos un poquito más de marcha. ¿Qué nos cuentas? Bueno, ¿te acuerdas que te contamos...? Seguimos del agujero negro. Sí. La dimensión desconocida. Totalmente. ¿Te acuerdas que te conté en el otro programa? Sí. Me parece lo de Vicky Martín Berrocal. Sí, que tenía un noviete joven. Se había enamorado y tal, pero no sabíamos. Vimos unas fotitos, pero no sabíamos. ¿Se ha separado? No, no, no. Ah, bueno. Enrique Solís se llama. Él tiene 33 y acuérdate que ya tiene 50 y pi. Bueno. Que acaba de cumplir. Fenomenal. Bueno, se han escapado a Roma. Oh, y siempre acaban en Roma. Sí, ¿eh? Es un toquis que acaba en Roma. ¿Pero por qué Roma? Pues porque Roma parece que es como muy romántica y para un primer viaje de una primera pareja que hace cuatro días se han encontrado, pues es muy romántico. Es mucho más bonito Venecia. No he ido a Roma yo, ¿eh? ¿Venecia? ¿Tú has estado en Venecia? No, no he ido ni a Venecia ni a Roma. No he encontrado la persona adecuada. Hello. 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 My darling, hello. My darling. Pero vamos a ver, si hay que decírselo al ver. Claro. Eso, eso. Hay que decírselo. Si no, señores, abrimos los micrófonos. Estamos abiertos aquí ahora mismo para que nos inviten a ir a Venecia. A Venecia. A Venecia y a Roma. Y a Roma. Sobre todo a Susana, que nos la conoce. Sí, claro, claro. Hay que ir, hay que ir. Es que tenemos muchos seguidores. Muchos. Igual nos pagan el viaje, ¿no? Eso, todos juntos. Vamos todos. Como hermanos. Ella, ella, pareces catalana. Luego me dices a mí. Bueno, ¿qué dices? Dime algo de catalana. Si pareces catalana. Que te lo digo. No, hombre, no. Me tiene que salir. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Esta semana no hemos hecho clase de catalán, ¿eh? Es de verdad. Bueno, todavía no hemos acabado. Bueno, todavía no hemos terminado, ¿eh? No hemos terminado. Venga. Pues nada, Vicky Martín Berrocal, feliz. Las imágenes se ven en el aeropuerto, se ven ahí en Roma. Y entonces, como a mí me encanta. Un amor sin fin. Me parece, vamos, maravillosa. Muy bien. Tenemos que hablar del tema de Genoveva Casanova, que no hablamos. Ay, qué pesadilla. ¿No te gusta? Sí, pero me parece curioso. ¿Qué le ha pasado? ¿No te gusta? Bueno, que ya ha vuelto. Ha vuelto a la vida. Ah, vale. Ha vuelto a la vida y está participando en el desafío. Ah. Vale. ¿Y ya participa en el desafío? No, no, no. Espera. Están grabándolo. Ya, 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 ya. No puedo hacer spoiler de esto, pero están grabando. Pero yo la veo como que sin sangre. ¿Sabes qué te quiero decir? Como muy tranquilita ella. Muy pasiva. ¿Tú crees? Sí. Bueno, a lo mejor nos sorprende. Yo creo que no. Oye, después de... Bueno, después de todo... No puede ser muy pasiva. Exacto, exacto. No, de todos los eventos que va, todas las cosas que hace esta señora... Te he entendido perfectamente a la primera. Bueno, pues eso, me encanta ver si va a denunciar, va a empezar una batalla legal contra todos los fotógrafos, los que le han sacado sus imágenes, todos los que han hablado mal. Tienen que tener pasta, ¿eh? Porque le va a salir carito y no creo que Cayeta no le ayude en eso, ¿eh? Y pues ya, ha pasado cuatro meses desde toda esa presión mediática que ha tenido y ahora imagínate. Bueno, pues mira. La dice, pues venga, vamos a un programita. Pero espérate tú, exacto. O sea, ha pasado todo esto y la contratan para un programa. Claro, porque está... Que en definitiva no ha hecho nada. No, pero está es... No, es top, es top. Claro, entonces le conviene... Y aparte digo que ella es muy baja, ¿eh? Nosotros no nos llamarán nunca al desafío, pero no somos top. Bueno, yo, si me llaman, yo nada, yo estaré abajo ayudándote a ti. Tú sí lo puedes hacer. No, no, yo no, yo no. Yo el desafío, nada. Nosotros nos vamos a supervivientes, a montarla allí. Ahí sí nos venía bien. Bueno, superviviente, ¿qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? ¿No lo estás viendo? Es que me da mucha pereza. ¿Eh? No sé, no me acaba mi de... ¿Por qué? Ay, no sé, es que no conozco a casi nadie, ¿eh? También te da... A ver, vamos a ver. Number one, Carmen Borrego. Bueno, es que... ¿Te conoces? Yo sé, sí, pero es que yo no sé, yo no puedo hablar mal de ella delante tuyo. No, no, está prohibido. Delante mío, de las campos, no se habla absolutamente nada mal. Pero claro, es que menudo personajillo está hecho esta mujer, ¿eh? Que no, tú sabes todo lo que está vendiendo. Pues por eso. Ella ahora mismo es la top, la top de supervivientes. Sí. ¿O no? ¿Por qué? No, no, es que no lo veo, ¿no? Vale, pues se niega a hacer las pruebas. Dice todo a la cara porque es verdad. Bueno. Ha empezado peleándose con el hijo de Bárbara Rey. Ya. Y ahí eso ha dado un poco de... De vidilla. También hay que reconocer que los medios de comunicación, los directores, que nosotros hemos sido directoras de programa, hemos sido 50.000 cosas, sabemos qué imágenes nos va a vender y que no. Y le damos más bomba a una cosa que otra y a lo mejor los demás concursantes están haciendo un buen concurso. Pero no se va a dar. Pero si me está vendiendo más Carmen Borrego, pues la pongo ahí. O sea, que tú puedes ir a supervivientes... Yo iría a supervivientes. Pero tú puedes ir a supervivientes y decir, esta prueba no la hago, esta tampoco, esto no. Eso yo creo que le van a dar más ahí. Escucha, yo creo que eso le van a dar un poco el toque y le van a decir, oye, aquí tienes que hacer algunas cosas. Pero ella dice, no, 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 que me mareo, que me caigo, que pum, pum, que... Ya, con esa tontería ya... Pero no, no, pero es que es verdad. Ya. No te digo yo que no está fingiendo ni está mintiendo. Bueno, pues oye, ya sabe a lo que iba, ¿eh? Perdona. Pero bueno, te cuento. Yo sé que la vas a defender siempre. Vamos a destipar un poco producción de supervivientes. Vale. Lo sé muy bien, muy, muy, muy. Muy de buena mano. Esto no lo tenía aquí preparado, pero... Ah, bueno, pero... Te lo estoy contando ya. Ya, pero... No todos firman los contratos de una manera distinta. Sí. Por ejemplo, si tú te estás medicando, pues tienes que tomar tu medicación. Claro. Entonces tienes que salir del set, de la playita que estás, ¿ok? Ah, vale. Y un redactor darte tu medicina. Te da tu medicación. Entonces, cuando la pantoja... Hello. Cuando IP... Digo esto porque es mala suerte decir saber pantoja. Bueno, cuando IP... Vale. Estuvo supervivientes. De verdad. De verdad, que era. Claro. Tenían que darle cosas de azúcar. Sí. Porque ella como padece un poco de diabetes. De diabetes. Y entonces tenían un favor especial. Bueno, claro. A ver, un favor. Las medicaciones ya no son un favor. Ya es una necesidad. Ya, por supuesto. Tenía que ir al baño. Iba al baño de la producción. De la redacción. Ah, no podía ir en pleno bosque ella. Muchas cosas que no. Pues esto es un rollo. Entonces no supervivientes, ¿eh? No podemos destripar supervivientes porque nos pueden denunciar y no es así. Pero te digo que no todos los contratos... Y yo creo que según ella está... Ahora mismo Carmen Morego está haciendo su programa. Ella ha tenido que decir, perdona, si me mareo o me da vértigo, me niego. Si tal, si tal... Ah, ya, ya ha escrito, escrito. Porque si no, no es lógico que no lo haga, ¿sabes? Bueno. Y eso al final... Pues entonces es una privilegiada. Nosotras que sabemos mucho del contenido, yo que he sido directora de contenido de muchas cosas, eso vende. Porque hoy en día, ¿qué personajes son los que se meten en los programas? Como tú has dicho, mucha gente desconocida, gente que vienen, niñitas y niñitos que los hagan de discotecas o gente... Instagram, sobre todo. Bueno, tú dices Instagram, yo soy más antigua de todos los influencers. Bueno, influencers es lo mismo. Todos estos niños que tienen, ¿cuánto? Nada. Que no los conocen ni el papo, los conocen los fans que tienen ahí. Exacto. Porque yo digo que los seguidores para mí son fans. Sí, son fans. Entonces te digo que... Sí, 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 sus fans. Vale, los meten aquí y aceptan todo y por su orden. Pero luego no hay contenido suficiente. Ahora mismo están haciendo un contenido de Chichinago. Así que todos los que me están escuchando, contrátenme, que soy una buenísima directora de contenido. Igual que Susana, que hemos hecho los mejores programas en Telecinio, en Tele3. Te digo el supervivientes, pero también te veo en la Isla de las Tentaciones. Mira, te digo, ¿eh? Yo no. Yo no. Eso ya se me ha pasado el arroz, querida. A mí también. Vamos a ver. Podría ir dirigiendo en la Isla de las Tentaciones. Es que quería decirte eso. Te sacaría mucho más partido. Más partido. Sí, 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 sí. Pero bueno, estamos muy contentos aquí, en este canal maravilloso. Eso. En Multicanal Radio. Y estamos súper felices. Y nos quedan unos minutitos. ¿Aún nos queda? No, no, quedan cuatro minutos, ¿no? Vale. Pues te voy a contar. Hoy, señores, habrán dado cuenta a ustedes que no le he dicho nada. Hoy te has portado muy bien, querida amiga. Y luego me canta la caña. Claro. Es que no me deja hablar nunca. Andiu, escolta, no me dejes hablar. Uy. Andiu, escolta. Andiu, escolta, no me dejes hablar. Oye, no me dejes hablar. Es muy largo. Es muy largo para mí. Andiu, escolta, no. No me dejes hablar. No me dejes hablar. No me dejes. Bueno, parezco una gitana. Una gitana hablando catalán. Oye, las gitanas hablando catalán son catalanes. Auténticos. Cuidado, ¿eh? Es que en Cataluña hay muchos gitanos. Por eso. Hombre, y muy amigos. Gente del sur. Hay gente muy buena. Mira a Pérez. Por eso. Pérez, vamos, en la rumba catalana. Y parla en catalán. Molbe, ¿eh? Eso te iba a decir. Molbe, sí. Molbe. Vale, pues ya está. Molbe. Vale, pues es la clase de hoy. Molbe. Bueno, pues he aprendido. Has aprendido mucho. Bueno. Te tengo que contar algo maravilloso. Venga. Que no te lo vas a creer. Que te lo voy a traer aquí. Aquí. No se me oye. Claro, si te apartas. Es que yo creo que estoy en el salón de mi casa. Tanta profesionalidad y te apartas del estiro. Un pinganillo. Un micro de corbata. Y una merienda. Aquí sí, José María. José María es nuestro técnico que es maravilloso. Bueno. Qué sorpresa. Bueno, te cuento. Ah, por favor. Que nos tienes aquí con tensión. Hoy ha habido un evento maravilloso en Madrid de ciberseguridad. Ah. Ok. En AGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios. Estupendo. Bueno, y estuve moderando una mesa sobre este tema. Investigación de comunicación. Como comunicación. Bueno, estuve en dos mesas. Una muy bien, que estuve con compañeros de EFE, todo fenomenal y tal. Bueno, a lo que te voy. A lo que voy. Y nada. Y de repente estaba allí en el acto y veo a un chico fantástico con una camiseta súper fantástica. Una camiseta pintada, ok, como de superhéroes. Sí. Y digo, ay, qué bonita la camiseta. Y como yo fumo, pues salí a fumar. Entonces me la encuentro y tal. Y me dice, oye, gracias por hablar también de mi hermana. Digo, ¿de tu hermana? Dice, sí. Y digo, pero ¿quién es tu hermana? Claro, yo, con tanta tele, tanta historia, tanto todo de lo médico de educación. ¿Quién va a venir a vernos? Duarte Falco. Ah. Duarte Falco, el hermano de Tamara. ¿Tiene un hermano? Bueno, Tamara tiene cuatro hermanos por la izquierda y cuatro por la derecha. Vale, es que los de la izquierda no los conozco. No, todos son de los de los de Falco. No, ya lo sé, me refiero que los de los padres. Ah. Pues nada, y entonces me ha dicho que va a venir a nuestro programa porque les enseñamos de camisetas y lo vamos a traer. Hombre. Si no, lo tendremos por teléfono y nos va a decir todo esto. Y nos va a explicar. Y nos felicitó. Por el tiempo que nos daba las gracias por el comportamiento que tenemos con Tamara, que de vez en cuando yo me paso algunas cosillas, pero sabe que es de risa. Que hoy, por cierto, llevas dos semanas sin hablar de ella, ¿eh? Y luego me ha dicho que le encantabas tú. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Entonces, eso era lo que te iba a contar. Ah, pues bien. A mí me parece que nos escucha perfectamente. Pues a mí me encantan los Falco, ¿eh? O sea. Dante, Falco. ¿Es guapo el tío? Es jovencito. Ah, es joven. Bueno. No, no, todos ellos son muy guapos. Ah, mira. Es una familia muy guapa. Es una familia muy guapa. Sí, tendrá 20 pi. Bueno, pues ya nos están dando las órdenes de que se está acabando este espacio maravilloso. Nos quedaba mucha cosita contigo, ¿verdad? Sí. Algunas cosas. Una cosa es que, bueno, es como un saco de cosas que empezamos, empezamos y no acabamos. Pero tienen ustedes una cita la semana que viene con nosotras, con Superhello, con Alina Santamaría, con una servidora y en Multicanal Radio. Bueno, cuidado. Y en todas las plataformas, ¿eh? Muy buenas tardes. ¡Gracias!